Vuelves a mí y apareces sin permiso La dulce historia que jamás se haya escrito De sentimientos que viajaron sin destino Y de lo grande que fuimos al unirnos Vuelvo a mirarte a los ojos en mi mente Y te puedo sentir De mis recuerdos no te irás Cierro los ojos y allí estarás para mí Y en las distancias sentirás Mil besos dedicados a ti Mi amor Como si fuera una burla del destino Tú en tu mundo y yo en el mío Tal vez la vida no se encuentre en algún sitio Tal vez nací para sufrir este capricho ¡Gracias por ver el video! 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 Los ojos allí estarán En las distancias sentirás Mil mil sostengan